El día que hace otra vez, otro año más está el auditorio lleno y bienvenido al segundo encuentro de música cofrade Ciudad de Mengiva. Antes de nada tengo que deciros que estáis tranquilos, que a pesar de que se ha quedado el cristal, que no ha pasado nada, no ha pillado a nadie y que no ha habido accidentados ni aviones, que estáis tranquilos. Y poco más, os dejo con la concejala Paqui, que va a dedicar unas palabras y ya comenzamos el certamen. Bueno, bienvenido, gracias por estar aquí. Si hay algo que a mí me gusta más de la Semana Santa, y todos lo saben, y mis músicos, como digo yo, lo saben, son las bandas. Y este año las hemos acortado. Se ofrecieron la banda de Torre Perojil, se ofrecieron mis queridos músicos de la banda de la Agrupación Música de Santísimo Cristo de la Inspiración, de Bailén también. Y cómo no, la Agrupación Musical de Mengiva, que han hecho el esfuerzo a pesar de que no está conveniado. Yo les voy a decir que el día 22 también la Agrupación Música de Mengiva actúa y va a hacer un concierto de Marchas Profesionales y además con una historia. Y bueno, voy a ir por parte. Olvidemos el cristal ya. Ve por parte. Bienvenido a la banda de Cornete y Tambores, Santísimo Cristo de la Pasión de Torre Perojil. Quiero dar las gracias a su director José López Hernández, que es un encanto, que ha colaborado conmigo vía correo, vía teléfono, y estoy muy agradecida de que estén aquí. Ya sé que hay muchos besapiés, besamanos, y tienen prisa por actuar porque algunos se tienen que ir. Muchas gracias por colaborar conmigo. Y es que dicen que donde el año pasado, voy a decir, me criticaron, entre comillas, porque vaya pedazo de certamen que hicimos, pues la calle, no los que estamos aquí, seguro que no. Quiero decir que el certamen del año pasado estaba subvencionado, yo me busqué la bichuela, como se suele decir, y estaba subvencionada por la empresa de desarrollo de la Campiña Norte, de Prodecao. Los músicos de bailén también vinieron el año pasado y vinieron gratis. No les pagué ni la gasolina. Este año vuelven a hacer lo mismo. Con lo cual, el certamen me salió prácticamente gratis. Y este año me ha acogido de mis amigos, como decían, porque yo creo que es bueno tener amigos hasta en el infierno. Y gracias a los amigos, y gracias a que yo me he movido en este mundillo, pues gracias a Dios colaboran conmigo y están encantados de venir. Con que un aplauso para todos ellos. Ahora voy a hacer una pasada con la banda del Santísimo Cristo de la Inspiración de Bailén. Gracias. Me he alegra mucho de ver a Rafa Ilesca, a Estevillan, como le digo yo, a los Canutos. Gracias. Hay muchos músicos de aquí, de Menjiva, Madalena, Miguelillo, Diego, Vero, especialmente. Muchas gracias a ese hombre que va con su medalla siempre de la Virgen de la Cabeza y está hoy nerviosito, perdido, y toca el trombón que ante las cajas Antonio Miguel. Un aplauso para Antonio Miguel Pinoza. Y finalmente quiero dar las gracias y le voy a decir unas palabras a la agrupación música de Menjiva, a nuestra banda de música de todos los tiempos. El otro día, llegando al ayuntamiento, me dijeron, me hablaron de, dice, ese hombre, Juan Antonio Montero, el director, dice, se merece un monumento. Y le dije yo, ¿por qué? Dice, porque, madre mía, cómo han avanzado sus músicos, los micos, que son unos niños. Dice, ¿y qué capacidad tiene? Dice, digo, pues sí, digo, hace unos años, digo, hace unos años estaban regular y yo sé que era por tema económico, una mezcla de todo. Pero gracias a Dios me siento muy orgullosa de ellos y siempre lo estaré. Con que un aplauso a esos niños especialmente y a su director, porque se lo merece. Y poco más. Quiero que disfrutéis, como yo voy a disfrutar, porque yo lo vivo intensamente, la música cofrade. Y quiero daros un consejillo, como siempre digo yo, que lo importante no es cómo toquéis, ni cómo, ni si se escapa un pitido, ni si se escapa, estoy hablando ya de procesionar en Semana Santa. Esto que os sirva como un ensayo, porque lo hacéis altruistamente y gratuitamente. Lo importante de todo cuando salgáis a las procesiones es, vamos a decirlo, restos y serios. Y con eso ya tenéis toda la satisfacción del mundo. No fumar en los sitios donde no se pueda fumar. Siempre hay unos rincones donde hay menos gente para fumar, que todos lo sabéis. Y yendo serio, lo importante no es ni cómo toquéis, ni los trajes si valen más o valen menos, ni nada. Porque al final lo que queda es la satisfacción que os van a dar todas las cofradías y toda la gente que os vea tocar esta maravillosa música. Con que feliz Semana Santa y vamos a empezar con el certamen. Bueno, pues muchas gracias Paqui también por estas palabras que os ha dedicado. Y yo no puedo decir nada después de ellas, como cantar detrás de camarón. Pero bueno, vamos a comenzar con el certamen. En primer lugar va a actuar la banda de cornetas y tambores, Santísimo Cristo de la Pasión. Y mientras se va colocando en el escenario, os voy a leer un poco de su historia. Se crea en el seno de la cofradía de la que coge el nombre hace casi 30 años. Cada año la acompaña durante las tardes de jueves, viernes santo, así como la noche del viernes santo. Durante ese tiempo ha pasado por distintas etapas, adoptando diferentes estilos musicales. Es en 1999 cuando apuesta por el estilo sevillano y cambia completamente su trayectoria, vestuario e instrumento. Tras empezar esta nueva etapa, acompaña a numerosas hermandades, como la Santa Cena de Linares, el Nazareno de Lucena, etc. Sin embargo, por diversos motivos, la banda tuvo que empezar de cero en el año 2006, bajo la dirección de Fernando Ruiz Gallego, al que se unió muy pronto su actual director musical, Flores Fontana Caballero. Gracias al trabajo y al apoyo de muchos amigos y miembros de esta cofradía, cuentan ya con más de 60 componentes. En 2009 deciden dar lo que hasta ahora ha sido el paso más importante en su trayectoria, incluir en su amplio repertorio un número importante de marchas propias, compuestas en su mayoría por Andrés Martínez Vera, miembro de esta banda. El año pasado, en 2012, contaban ya con 14 marchas de composición propia. Y a continuación os voy a decir las marchas que van a tocar. La primera se titula El encuentro, de Andrés Martínez Vera. La segunda, Lágrima en tu ojo, de David Hortar Ponce. La tercera, Al son de pasión, de Juan Campos García. Y la cuarta, Refugio de una madre, de Manuel Jesús Guerrero Martín. Aquí os dejo con esta banda y espero que disfruten. Gracias. 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 Ahora, ahora. Esta última marcha se titula a esta, ¿eh? Y ahora me gustaría que subiera aquí al escenario Pedro Cuevas, presidente de la agrupación musical municipal de Menjiva, acompañado de Paqui Galvez, concesor de Cultura, para entregarle al representante de esta banda de conecta y tambores un obsequio que lo ha realizado el taller ocupacional. Un fuerte aplauso para ellos dos. Gracias. 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 porque la banda que acabamos de ver es una banda de cornetas y tambores y ahora les llega el turno a una agrupación musical en este caso se trata de la agrupación musical Santísimo Cristo de la Inspiración, de Baile aunque hay que decir que también hay componentes de aquí, de Menjima fue fundada en el año 1983 como banda de cornetas y tambores y siendo constante su labor y de son el año pasado estrenaron un vestuario como ya he indicado por la integración de los nuevos componentes, principalmente de Menjima aunque como ahora podrán ver este vestuario nuevo está en su primera fase me gustaría resaltar que algunos de los nuevos integrantes eran componentes de la antigua banda de música bueno, de la agrupación musical que existía aquí Cristo de la Pasión de nuestra localidad lo que se ha tomado con gran estima por parte de la dirección de esta cofradía mientras bajan y se colocan les indico las marchas que van a tocar en primer lugar, la primera se titula Reo de Muerte la segunda es Jesús del Prendimiento la tercera al Señor del Rescate y la cuarta a los pies de Sor Ángela un fuerte aplauso que van a colocarse ya ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Muchas gracias por este pedazo de actuación que nos han hecho. Yo creo que se merecen otro fuerte aplauso. Esta última marcha se llama la oración en el huerto. Y la concejala Paqui le hace entrega de un obsequio a Antonio. A ver, felicidades. No quiero que se vayan todavía, porque quiero que me toquen otra marcha, que sé que se la tienen preparada. No, lo siento, las aetas no. Si la quieren tocar después, que la toquen también. Caridad de Guadalquiví y se la quiero dedicar a la cofradía del Señor de la Lluvia y a Virgen de la Amargura. Antonio Miguel Espinosa, la de Aestas es que ha tocado la banda de cuáles de Tampora de Torre Perofil. Te la dedico, era dedicada para ti, que sabía que te gustaba la de Aestas es. Y vamos a darle un aplauso también, quiero darle a Juan Antonio Medina Pérez, que hoy toca con esta banda y con la agrupación música de Mergiva. ¡Olé! Vale, perdón. Es que me han dicho que falta un suelo para Caridad del Guadalquiví. Me han dicho con suelo gitanos, la saeta, que toque quien quiera. Igualmente para la cofradía del Señor de la Lluvia. ¡Gracias! 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 Las primeras noticias que se disponen de la existencia de una banda de música aquí en Menjiva datan del año 1885, en la que fue su director, Miguel Medina Pancorgo. En 1966 prácticamente desaparece, al quedar solamente 8 músicos, hasta que en 1984 se vuelve a reorganizar la banda con el maestro Don Juan Fuentes. Se comienzan las clases de solfeo, a los jóvenes y a niños, se compra instrumental nuevo por valor de 1.500.000 de las antiguas pesetas. Y cuatro años más tarde, el 28 de marzo de 1988, reaparece ante el público, contando la fecha con 16 componentes. En 1995 queda a cargo de la banda Don Juan Jesús López Sandoval, ampliando sus miembros a 22 jóvenes con mucho afán de superación. Destacar de este maestro la composición dedicada a la banda y al pueblo de Menjiva de una marcha profesional llamada Paso por el Pirarejo, que casi toda la Semana Santa la pueden escuchar de esta banda. Actualmente la agrupación musical de Menjiva está dirigida por Don Juan Antonio Montero Rodríguez, contando con unos 40 componentes y manteniendo a su vez una escuela de educandos, de más de 30 alumnos, todos ellos jóvenes y niños, con muchas ganas de aprender para superarse día a día. En los últimos años han participado en diversos certámenes como en Bailén, La Guardia de Jaén, Baño de la Encina, etc. Y mientras se colocan les voy a decir las marchas que van a tocar. La primera de ellas se llama Costalero, la segunda Madre Iniesta, la tercera Madrugá de Canela y Clavo y la cuarta Osana Ineskelsis. Ahora, a continuación, mientras van bajando. Decid también que esta banda es... Como estarán apreciando durante todo el certamen... La, la... La, la... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!